Siento que amiguitoso de haber sido en el ejido Y nombrado por más parte de esta mafia de padrinos Alzar tu mano al techo y siéntete bendecido Derramear y pintar pertenezco a este distrito Así generamos siempre destrucción Y por excelencia se formó la unión Es el doble H nuestra profesión Desde el lado oriente traigo mi adicción Sus ideas fluyen siempre en elocuencia Para así callar sus irreverencias Nos unimos varios cruz para un mismo fin El distrito 12 quien representa aquí Así sacamos muchas rimas de montones Doctor Jokabit ahora en los controles A todos esos ritmos les damos colores Tengan cuidado que les piso los talones Toco micrófono en mi libra hasta hago un gran boceto Mi voz tiene fuego que provoca un gran incendio Tal vez sea muy bonito no tengo la suficiente experiencia Pero demencia en Puebla mucho talento te lo demuestra Me conoce como el castor vivo en la colonia de Rizava Me he dado con ese barrio no me he llegado a mi talla Orgullosamente estoy al lado oriente en la ciudad de Puebla Refrescientos distritos 12 esto no te mata la mierda Cuando teme a trece trate de comerme al mundo Llora la maldita gente no quiere saber de uno Porque el chico salió jugó y se divirtió Y en la calle me decían fiero sacate esos flows Desde Clavijero también conocí a maluca Ni mi tierra El Salvador que no la olvido nunca Ahora en Amozop los letreros de Cercusa Tienen mi jodido rostro y es que no tengo la culpa Zona Oriente con la Ode original Pariente con la Ode o te callas o te mueres Distrito 12 se encarga de que te acuerdes Que los Toys se matan solo, los reales son para siempre Homies, calles, esquinas y callejones Este es fucking negociante pa' callar a los bocones Te dejo los ojos altones when you fucking hear the track Cuando lo escuchaste ya for show, the O.T.E. is back I make it bail, wey no fucking if they live at that Si pierde mi confianza es porque usted es el que la mata La traición aquí se paga, ciertamente no con plata Porque siempre andar al tiro en el distral, eso se trata Esta vez, acá más preciosito me tira esquina Un charco va pa' adentro por los que ya están arriba Sacarle la pinche miel a la cagada de la vida Fly the blunt, fly the mochos, les presento a mi familia Lo real se nota, no se queden mitos Un tiempo que en el sol porque dos es el distrito Es el oriente pa' tu barros nadie es capaz Como huevos de perros los dejamos hasta atrás Lo real se nota, no se queden mitos Un tiempo que en el sol porque dos es el distrito Es el oriente pa' tu barros nadie es capaz Como huevos de perros los dejamos hasta atrás Representamos el oriente donde sale el sol Así lo hacemos al detonar el micrófono No solo somos ocho así que presta atención El distrito 12 es un gran batallón Yo aquí me presento por las borras, estoy bien preso Para los putazos me considero muy enfermo Si quieres conocerme yo no te lo recomiendo Como diría Rafael y clan quieren ganarse En la altura está papá, el tiempo de malandro se ha comenzado ya Esta es la familia más grande, el oriente está Sigo caminando, observo las fachadas Soy chingo de graffiti, es una oleada Sigo avanzando, me echo un cigarro Observo a detalle, mientras yo no paro Paso y disparo, todo lo que traigo Lento pasa el tiempo, salgo de este fango Los barrios se están uniendo, puro loco doce Se está expandiendo, carnales sea de veras Y no chingaderas, traicioneros que ahora Echan la tiradera Sí, carnales que ahora Echan la tiradera El turno le toca al del puño Escritura de roca, bronca Hago que todo se rompa Somos distritos 12 La criulla conoce cuando tiro letras Se me esconden, rompe, rompe Mucho estilo conecte Orgullosos mis carnales de como delido ya volé Se presenta a tu ustedes, máximo artillero Hey, que yey, que voy ya volé Voy, marcando el flow, el gato matón Direpito de amalucan va de corazón Para mi bandone, que saben Los represento yo en el micrófono Cabrón, tal vez no me conocen Pero también yo soy del 12 Abran paso, escupo fuego Es mejor que ni me rocen Chavos se pueden quemar Soy el rapero de madrabases Me dicen el playercat Filosoflow como una hacha Un estilo que te destacha Yo soy aquel muchacho chicho De la película gacha Guacha, así es como yo Lo hago en el oriente Yo soy la droga parte pendiente Yo te la ofrezco Y tú me la compras Como pinche pan caliente Lo real se nota No se quede en mi tubos Porque yo porque en eso Porque dos es el distrito Es el oriente Pa' tu barros Nadie es capaz Como tu voz de perro Los dejamos hasta atrás Lo real se nota No se quede en mi tubos Mucho tiempo que en eso Porque dos es el distrito Es el oriente Pa' tu barros Nadie es capaz Como tu voz de perro Los dejamos hasta atrás Nos dejamos hasta atrás Nos dejamos hasta atrás Gracias por ver el video.